Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Hemos vivido un momento 100% sálvame, uno de esos episodios surrealistas como decía la propia Paz Padilla y es que hemos asistido a la inauguración de los nuevos baños de la redacción del programa. ¿Por qué lo celebran así? ¿Por qué estos baños tienen mucha historia? Paz Padilla, sabéis que nosotros somos surrealistas y hoy tenemos un momento brillante. Nos han hecho dos pedazo de baños, decía Paz Padilla y Kiko Hernández y Lidia Lozano estaban dispuestos ya a cortar la cinta inaugural pero tenían que hacer algo más usarlos. Los colaboradores han utilizado este baño durante aún más tiempo que otros y es que también eran los de la redacción de A Tu Lado. Toda la redacción esperaba a los colaboradores para brindar, que se sorprendían nada más abrir la puerta de sus nuevos y flamantes baños, esto ya está inaugurado. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.